¡Gracias por ver el video! Una ciudad muy organizada Con mucha iluminación Una vida nocturna interesante Con una gastronomía muy rica Los sushi El ramen Que son unos nudos al estilo japonés Takoyari Yosas Tomen El yudon Son muy amigables los japoneses Una persona que vive con tiempo Son muy introvertidos Con rutinas de horas del tren milimétrica Muy amable y respetuosa Sumimasen es perdón Konnichiwa que significa hola Arigato que significa gracias Donde queda tal cosa Dojo deska Dojo deska Donde está el baño Y la más importante Que tienen que saberse es Kawai Siempre hay un chileno en Tokio ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Juan Pablo ¿Qué tal? Mucho gusto Juan Pablo ¿Es chileno? Sí chileno aquí en Japón ¿Chileno de qué parte? Yo soy de Tierra Amarilla De Copiapó Cerca de Copiapó En el norte de Chile Oye y hace cuánto tiempo Te viniste a vivir aquí A Tokio Japón Bueno yo llevo en Tokio Ya 18 años Así que sí Me vine por ahí por el 2001 Más o menos Llegué acá a Japón ¿Y por qué te viniste? Me vine a estudiar Me vine por una beca Que es del gobierno japonés Y en esa época Dije bueno ¿Por qué no iba a descubrir un poco? Y me vine por 5 años Y bueno ya llevo 18 aquí En mi historia Oye Juan Pablo ¿Y dónde estamos ahora? Estamos en Nakameguro Que este es justo en mi barrio Donde yo vivo ahora Vivo aquí hace ya 5 años más o menos Y es un barrio bien tradicional Está cerca de mi trabajo Que es lo mejor Que es como una hora en tren Y lo otro es que claro Está bien central Y al mismo tiempo Como bien local Así que es una buena mezcla Hola hijo ¿Cómo estás? Él es mi hijo Vicente Y ella es mi novia Jaruta Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien Bien ¿Hablas español tú? Un poco Habla un poco Sí, esta es mi familia Mi hijo tiene 13 años ahora Y él es Estudio ahora en Lo que aquí le dicen Chugaco Que es como la secundaria Antes de Como el octavo año De la escuela Está en Chile Y tú con tu hijo Hablas en japonés Hablamos en japonés Y en inglés un poco Últimamente Pero más en español Muy poco Cuando va a Chile Vuelve hablando muy bien Porque mi mamá Le enseña ahí Inmerso en el español Pero cuando estamos acá Se lo olvida Así que ya Va a tener que aprender otra vez Estamos en una feria De las pulgas Que hacen a veces Una o dos veces al mes Aquí en Nakameguro Y la gente trae sus cosas Vende por precios súper baratos Desde ropa Libros que tenían en la casa Y querían votar Y mejor venderlo Y qué te gustó de él ¿Y qué te gustó de él? Que soy buena gente Dice Más un poco Vamos a tener que creerle No más Sí, uno queda otro Claro El único traductor que hay aquí soy yo Así que hay que creerle Yo ahora trabajo en Nissan La compañía de autos Trabajo en un área de estrategia Para todo lo que tiene que ver Con auto eléctrico Y también con conectividad en el auto Todo lo que son las aplicaciones Del teléfono A eso me dedico yo ahora Bueno, ahora ellos se van a ir Van a almorzar a otra parte Y nosotros vamos a seguir Nuestro viaje Oye, un gusto Haberlos conocido Hoy Stupid Hoy ayer Acabas un día Gracias Gracias Muy bien Te esperamos a ti en Chile Te esperamos a ti en Chile Hola Adiós Y en la mañana ¿Cuántas veces has estado en Chile? ¿Nunca has ido a ti? ¿S Maine? ¿Vos? ¿5 veces? ¿5 veces? ¿5 veces? ¿5 veces? ¿5 veces? ¿5 veces? ¿O barajas me hace? Hola, ¿huela? Hola, ¿huela? Hi, huelah Ya, ya, yo los quiero. Chao. Chao, te quiero. Vale, yo, montané. Chao. ¿Y nosotros para dónde nos vamos? Nosotros vamos a ir a la estación y vamos a seguir hasta el río que les voy a mostrar esa parte de Nakameguro. Chao. Chao. Mira, estamos en la parte del río Meguro. Estos son todos cerezos. Cerezos que cuando en marzo, cuando florecen, está todo rosado y es muy bonito. Y ahora está muy de moda gente que viene con los perritos a pasear. Ahora no hay mucha gente, pero cuando están los cerezos en flor, gente, gente, gente. Y hay muchas tiendas también, muchos restaurantes haciendo comida y vendiendo cosas. Y es como un pequeño festival que pasa en marzo. Oye, ¿qué está pasando acá? No sé, déjame preguntar si hay... Es un matrimonio típico aquí japonés. Así que están ahí celebrando. Vamos, vamos. Están llamando a la abuelita para que salgan la foto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Un momento, cosa de más! Oye, tú te casaste aquí en Japón, ¿no? Sí, estuve casado aquí con una japonesa. Pero no hicimos ceremonia como esta. Y ahí cuando son más conservadores, ¿cómo el procedimiento? Más que la ceremonia, yo creo que al final es como en todas partes, que hay que tener harta paciencia con el suegro o la suegra y hacerse el amigo de ellos y conquistar a las familias también. Estamos ahora en la estación de Shibuya y en el punto turístico quizás más importante de Tokio que el famoso Hachiko, el perro que estaba esperando a su dueño. Al parecer era un perro súper leal que esperaba a su dueño por nueve años después de la muerte de él. Y venía cada día a este punto y lo esperaba acá y de ahí al final nunca llegó el dueño, por supuesto, pero él siguió viniendo hasta que desapareció. Creo que es una historia real por lo que cuentas. Este es el otro punto famoso de Shibuya, el famoso Shibuya Crossing, que hay seis o siete esquinas donde la gente pasa en una forma como en el rugby, pasan todos juntos al mismo tiempo. Y la típica es como la foto del crucer, ¿no? La foto del crucer, aquí es donde pasa todo el mundo y hay que tener bastante cuidado al crucer en realidad. ¿Sí? Sí, porque la gente va sacando fotos, va mirando por otro lado y al final nadie va mirando hacia adelante. La cosa de las selfies es muy peligrosa. Peligrosísima, peligrosísima. Mira, toda la gente, yo creo, alguien me contó una vez que en cada momento pasan como 3.000 personas por esta calle. Y además que es domingo, con buen día en este tiempo del año, así que hay bastante gente en la calle ahora cruzando en este momento. Sí, ya estamos acá, llegamos justo. La gracia, bueno, como está justo al lado de la estación, es bastante cercano, es fácil de encontrarse. Y además hay muchas tiendas grandes que la gente viene, saca fotos desde arriba y que está toda la gente junta. Y hay muchas salidas también de la estación del metro. Así que por eso que también es bastante, es un lugar bastante donde la gente se junta. dice que sí, que conoce Chile, bueno. Oh, viva Japón. Muy bien, chao. Oye, Juan Pablo, ¿tú alguna vez te imaginaste que iba a terminar viviendo en un lugar así como este? Nunca lo imaginé y siempre, aún 20 años después de estar acá, todavía me llama la atención que estoy aquí, que a veces es tan normal para mí estar acá, a veces, pero que, claro, de donde venía es súper diferente. Como vine joven y eso, creo que me ayudó a ser un poco más flexible en la forma en que tomaba las cosas y me he acostumbrado. Pero de vez en cuando también extraño un poco la tranquilidad del pueblo de uno. Aquí están en esta calle como más, hay muchas tiendas, pero para gente más joven, adolescente. Este lugar se llama Barataco y es como bien popular. Ya pueden ver harta gente que está esperando. La idea acá, ellos hacen una masa y dentro de eso ponen un pulpo y lo freen en una máquina especial que hace unas bolitas y con esas bolitas después se comen fritas. Le ponen salsa o le ponen mayonesa o cosas así. La gente viene y se toma la selfie con el pulpo. Así parece. Ahí está, mirá. Ahí. El Instagram. Se está muy viendo. Ahí. Barataco. Barataco significa reírse. Así que es como la risa del pulpo, una cosa así que sería el nombre en español. y ahí le pedimos el típico de seis para que nos pase. Salieron como unos dos mil pesos, yo creo dos mil quinientos pesos. Vamos a probar uno, vamos a mostrar, vamos a comer. ¿Estáis bien? Bien. Perfecto. Esa es la mejor parte. Esa es la mejor parte. Ahora estamos en Nomote Sando, que es como un boulevard donde hay muchas tiendas de lujo, muchos edificios de arquitectos famosos y también es un lindo lugar para pasear el domingo en la tarde. Oye, y el tema de la delincuencia, ¿cómo es aquí? ¿Hay delincuencia o no hay delincuencia? Hay, pero muy, muy poca. Aquí uno no hay que preocuparse de que te van a asaltar, esos asaltos a mano armada, por ejemplo, aquí no existen, en realidad es casi inexistente, o sea, en el día a día uno no la siente, en realidad. Yo creo que un poco en términos sociales no hay mucha diferencia entre los de arriba y los de abajo, entonces la gente no necesita ir a buscar cometer crímenes para poder acceder a cosas en general. Aquí vamos a subir en un taxi. Sí, las puertas se cierran solas, no lo darán. ¿Y qué cosas se echan de menos de Chile? Bueno, la familia, la familia, como siempre, que a veces de vez en cuando, no sé, en fechas especiales, como el 18 de septiembre, la navidad, uno siempre piensa en la familia y el pan. El pan, en realidad, eso es algo que yo todavía extraño, las marraquetas con mortela y queso, es algo que 20 años después todavía pienso de vez en cuando. Sauna y slip, vamos a ver. Estos son los hoteles cápsula, que son lugares donde en general la gente que anda apurado, que tiene la noche, es el espacio del último tren, es donde pueden quedarse con bastante conveniencia, en realidad. Son espacios de quizá un dos metros y medio o un metro de altura, es un espacio privado donde tienen además ducha y hay sauna, y así que pueden, en vez de tomar un tren que les va a costar el doble o el triple, pueden quedarse en estos lugares que son más convenientes. Se puede cerrar y tiene un poco de privacidad. ¿Por qué? Y ahí se cierra y con eso están, pasa una noche de maravilla aquí en Eviso. ¿60 mil pesos? ¿60 mil pesos en la noche? Pero comparado con los hoteles, de verdad, entre comida de verdad, te sale quizá en la mitad del precio, así que es bastante simple. Es como estar en un nicho cemeterio. Sí, es súper chico, además que si te toca un vecino que ronca, no es muy fácil, yo creo, pero bueno. Sí, claro, es la común, tiene como enchufes y aquí la gente después de la salida de escape, y aquí la gente puede venir y planchar o puede usar el computador sin trabajar o al día siguiente y cosas así. Mucha gente hace eso también antes de partir a otra ciudad, así que vienen y se quedan acá. Pareciera ser que hay unos como que vienen aquí. yo como que estoy mirando a los que no tienen tanta cara turista. Que vienen más seguido de los... Bueno, lo importante es que aquí la estación de Viso es bastante grande y está conectada a otras estaciones donde puede salir el tren bala o cerca del aeropuerto, así que mucha gente quizás viene por trabajo, se queda un par de días y después vuelve a sus ciudades fuera de Tokio. Mira, estamos en un complejo que se llama Roppongi Hills, que es como una especie de shopping mall pero hay oficinas y hay un edificio de creo que tiene como 56 o 57 pisos y hay unas torres más altas que hay en Tokio. Vamos a subir arriba y tratar de ver la ciudad desde ahí. Oye, aquí en Tokio hay terremotos, ¿no? Sí, hay muchos. Hace poco, en el 2011, estuve uno muy grande y fue bastante trágico en realidad y a veces da un poco miedo estar en edificios tan altos pero no son tan comunes como parece. Este es el ascensor más rápido que hay en Tokio así que prepárense a una subida bastante rápido. Ahora llegamos a la parte más alta de la torre Roppongi Hills que es el punto más alto de Tokio y los quería dejar con una vista espectacular de la torre de Tokio que es un poco parecida a la torre Eiffel en París pero al estilo japonés. Es un lugar muy lindo y ojalá lo disfruten. Justo mañana tengo que levantar temprano así que los quería dejar y despedirme. Chao, que les vaya bien. Oye, pero antes que te haya Juan Pablo una pregunta ¿tú volverías a Chile? Y sí, por supuesto, algún día me gustaría volver y disfrutar con la familia y estar con los amigos y disfrutar de las cosas buenas de Chile. Por supuesto, me gustaría volver. Oye, un gusto haber pasado el día contigo perfecto y muchas gracias. Chao, que va a ir. Chao. ¿Támara? Hola, ¿cómo estás? ¿Támara? ¿Qué tal? Bien. Tamara, chilena. Sí, tengo 23 años y vivo hace tres años en Japón. Oye, ¿y chilena de qué parte? De Santiago. ¿Chilena de Santiago? Sí. ¿De qué parte de Santiago? De Cerrillos. De Cerrillos a Tokio. ¿Y cómo se llega de Cerrillos a vivir a Tokio? Bueno, la verdad es que se llega a Japón con mucho fanatismo, con mucho esfuerzo y sobre todo con mucho estudio. Yo empecé a estudiar en japonés cuando tenía 13 años. Entré a un instituto de japonés en Santiago y estuve estudiando cuatro años en lo que es el idioma japonés en Chile. ¿Tu familia no te miraron así como loca, así como la Tamara se quiere ir a vivir a Japón? No, ¿sabes qué? En ningún momento mi papá y mi mamá me dijeron algo. Siempre me apoyaron y le llamó la atención mientras que era igual súper chica, estaban en enseñanza media, entonces que ellos yo les dijera oye, pero quiero estudiar japonés, claro que fue impactante, pero en ningún momento me dijeron que no, sino que siempre me apoyaron. Bueno, mira, la verdad es que mi vida como laboral en Chile fue súper corta porque me vine a vivir acá a los 21, 20, si no me equivoco, entonces en Chile estaba solamente estudiando, estudiando turismo y me vine acá a Japón y entré a una agencia turística y ahora estoy trabajando como guía turística en Tokio. Estamos en el barrio de Harayuku, el cual, el principal aquí es la calle que se llama Takeshita Dori. Bueno, en esta calle ustedes van a encontrar muchas tiendas las que son de ropa, que es toda la moda japonesa que es muy popular en Tokio y van a poder conocer todo lo que es el concepto kawaii, que significa kawaii en español, habla de todas las cosas que son tiernas y bonitas, entonces solamente al cruzar esta calle van a poder encontrar muchas japonesas diciendo kawaii, kawaii, que significa, que no refiriéndose no solamente a las cosas sino que también a las personas y también a la comida. En Japón está siendo muy popular Instagram y hay un término que ocupan los japoneses que se llama instabae, como todas las cosas que se van a ver bien en una fotografía y eso se puede referir a alguna cosa o a alguna comida, entonces vamos a encontrar muchos tipos de dulces extravagantes aquí en Tokio y eso solamente para subir la foto a Instagram entonces aquí dice en japonés que significa que es la primera tienda en el mundo que tiene una tienda todo solamente con temática de arcoiris sí sale de lo más importante es tomarse fotos nos encontramos en una tienda que está llena de cabinas fotográficas que en japonés se llaman purikura y mira y todos son distintos como que pueden ver que en cada imagen hay algún modelo distinto y por eso viene siendo como por ejemplo lo más popular de la máquina pero ya la sacó muy tarde entonces hay que hacer viste te aparece la orejita entonces hay que hacer la pose viste y que sale como iluminada con los ojos más grandes entonces si uno no sabe la pose siempre le imita a las modelos que ya están acá bueno ahora que nos terminamos de tomar la foto hay otro proceso el cual es editar la foto y acá te vas a elegir como la forma de lo que es tu mentón esa es como la recomendación y esa es natural le voy a poner el más grande por ejemplo le quiero poner un corazón entonces ahí le puedes ir poniendo pestaña postiza y después cuando tú ya terminas de editar la foto le puedes poner el final lo divertido es que después la puedes recortar y se transforma en sticker oye a ver no salís muy parecida ¿me transformé en japonesa? ¿me gustan? ¿me gustan? están vendiendo un sándwich de queso de queso derretido pero que es colorido y que parece un arco iris tengo que admitir que es la primera vez que lo voy a probar yo también tengo que admitir que es la primera vez así que nos vamos a enterar juntos si realmente sabe de queso o no porque ¿cuánto nos salió el sándwichito? nos salió aproximadamente 6.000 pesos ¡Adiós a todos! ¡Por fin llegó! ¡Miren! Oye, es un pan de molde normal pero vamos a ver cuál es la maravilla que todos lo compran y le sacan fotos ¿están listos? ¡Wow! ¡Miren! ¡Qué genial! ¿Se atreverá a comer esto? Lo vamos a probar ¡Pruébalo, eh! Pero es de color azul Por la diversidad Exacto Por la diversidad Por fin llegamos al café de animales que les quería mostrar en el tercer piso así que vamos a subir Konnichiwa Ogaiyo Miren ahí cómo están las nutrias chicos ¡Hola! Ella se llama Aoi Yamaoi Su nombre es Aoi pero en Japón se llama a los japoneses por el apellido Entonces su apellido es Yamashita y ella es una de las encargadas de la tienda La gente no tiene tanto espacio en los departamentos y hay muchos lugares que no está permitido tener mascotas Entonces en estos lugares como que la gente se viene a divertir y a jugar con ellos ¡Miren! Ella se llama Miku Miku-chan Miku-chan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que no la veía hace tiempo entonces la estoy saludando Ah, tú eres habitué aquí Yo trabajaba acá No les había contado Sí Entonces ella se llama Miku y tiene un año ¡Kawaii! Mira, quiere estar con ella no quiere estar conmigo ¡Oh, mira! Entonces aquí es divertido porque, o sea dime ¿Dónde vas a poder jugar con una nutria así de cerca? Miku-chan Este es un erizo de tierra que viene de es de Madagascar Estos no se comen, ¿no? No, no se comen son mascotas es súper popular ahora en Japón ¡Hola! Entonces aquí la gente viene juega con ellos les da comida y tú también puedes comprar todos los animales que se venden acá exceptuando las nutres ¡Chao! ¡Mata ne! ¡Arigato! ¡Tanoshikata! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Arigato ne! ¡Mata ne! ¡Mata yoroshiku! ¡Mata yoroshiku! ¡Mata yoroshiku! ¡Mata yoroshiku! ¡Mata yoroshiku! ¡Mata yoroshiku! Nos encontramos en un kaiten sushi el cual es un sushi giratorio que es donde van pasando toda la comida por una barra así que vamos a verla que se mueve ¡Mata yoroshiku! ¡Mata yoroshiku! ¿Qué diferencia tiene un restaurante de sushi de acá de Japón con los que conocemos de Chile? Bueno, es totalmente totalmente distinto primero que todo no viene nada que sea como cocido como el pollo o no vienen con palta ni tampoco con queso crema sino que viene solamente con todo lo que es el restaurante que lo que sea allá de la comida pero no con aquí como lo que sea que es el restaurante que lo que se va a llegar y que lo que sea como el restaurante que que el restaurante es una fortaleza que lo ponemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí nos está dando el saludo, la bienvenida al café, que dice, bienvenida mi ama. Ella se llama Popuri, ella nos va a atender el día de hoy. En Japón el tema de todo lo que es un café temático es muy popular. Entonces le pedimos un café caliente con sabor a chocolate de moca y uno frío con sabor a té verde. Y también pedimos un cóctel, se lo pedí con harto alcohol para ver cómo está el alcohol en Japón. ¿Qué diferencia tiene un lugar como este con un café con pierna de Santiago? Bueno, es totalmente distinto. Yo sé que por ejemplo el café con pierna en Chile obviamente que se va todo lo que es un tema más erótico, más sensual, pero acá el make-up café no tiene nada que ver con eso. De hecho, si tú intentas hablar con las chicas, no le puedes preguntar a ellas ninguna información personal. Ni su edad real, ni su nombre, ni su pasatiempo, ni ningún de ese tipo de cosas. Entonces es como un ambiente súper alegre en el cual como que te vienes a destresar, desestresar y a pasarlo bien. Se están apagando las luces acá en el café, como pueden ver, y se viene la hora mágica del show. Así que estén bien atentos porque las medias van a bailar y cantar especialmente para todo Chile, así que por favor disfrútenlo. Inédito. Viene el momento del show. Gracias. Viene el momento del show. Viene el momento del show. Azul, miren. Gracias, además, gracias. Oye, está bueno, es dulce. Dicen, hay mucha gente que no le gusta el té verde porque dice que es amargo. Bueno, aquí pueden probar una bebida dulce de té verde. Hoy sí, está rico. Miren, miren, por favor, miren la cara al Marcelo. La voy a poner en mi diario de vida. ¡Chao! Que lo pasamos bien, ¿qué les pareció? Hoy estuvo súper bueno. Bacán, ojalá es que les haya gustado todo y lo vengan a visitar algún día. Oye, Tamara, pero antes que nos despidamos, una pregunta. Dime. ¿Tú volverías a Chile? Mira, para serte sincera con todo mi corazón, esta es mi nueva casa y no volvería a Chile. La verdad es que Japón se robó mi corazón por completo. En Chile, obviamente, tengo a las personas más importantes de mi vida, las cuales son mis familias y mis amigos, pero yo ya no vuelvo a Chile, me quedo acá. Oye, un gusto. Que estén bien. Nos vemos en algún lugar. Espero que en Tokio de nuevo. Ojalá. ¡Arigato! ¡Arigato zayimashita! ¡Nihon ni aso bien y kite kudasai! ¡Bye, bye! Ricardo, ¿Ricardo? Ricardo, ¿Cómo te va? Muy bien, Ricardo de Chile. ¿Chileno de qué parte? Soy de San Miguel, de Santiago. ¿Chileno de San Miguel? ¿Cuánto tiempo viviendo aquí en Tokio? 26 años nada más. Me vine con un contrato, ser el mayordomo de la residencia del embajador de Chile en 1992. A la edad de casi 20 años. Fue una muy buena apuesta, la verdad que no me puedo quejar. Es lo mejor que pude haber hecho. ¿Dónde estamos ahora? En el Hanasono Inari Jinja, que tiene 330 años. ¿Dónde estamos? Han... Nori... Hanai Nori... Hanazori. Hanasono. Ahí hay alguien que no está ayudando. ¿Cómo se dice? No, no. Imagínate cruzar esto. ¡Wow! ¡Ponichiwa! ¡Ponichiwa! ¿Cuál era tu expectativa versus lo que encontraste? No, era como ver el Ultraman, Ultraseven, esos autos pequeñitos, no sé. Pero me imaginaba ver cuando veía los dibujos animados que ya había pasado por acá. Era como un déjà vu. Nunca me imaginé estar tanto tiempo, la verdad. ¿Qué hiciste? Es una... Si vienes a un... La verdad es que tienes que salir de atrás, ¿no? Si vienes a un templo, tienes que pedir por la paz de todos. Mira, si te acercas, la dice, espero a ver que pueda entrar a la universidad y cumplir mis sueños. Mira, encontré uno que dice, por la salud de los dos y que podamos tener muchas más aventuras juntos. Daniel y Ana Luisa, Chile. 8 de mayo de 2018. Siempre hay un chileno. Siempre hay un chileno, mira. Oye, ¿cómo son los japoneses? ¿Cómo es desenvolverse la cultura japonesa? De acuerdo a mi experiencia, a mi Tokio, porque todos vivimos un Tokio diferente de acuerdo a lo que tú hagas. Los japoneses son muy respetuosos, delicados y nunca te van a decir que no. Oye, tú te fuiste quedando y al final hiciste familia acá. Yo hice familia, negocio, yo tengo todo acá. Oficina, empresa. Cada vez me voy atornillando más a Japón, a Tokio. ¿Y cómo nos ven a nosotros los chilenos, los japoneses? Tienen buena imagen de los chilenos, para serte sinceros. Mira cómo es Japón. No hay nadie que cobre esto. Tú pones los 100 yenes y ya está. Pones y lo pones. ¿Y quién va a engañar a vos? ¿No queda bien? No, no queda bien. Listo. Vamos a colaborar ahí para que... Ya. Es un lago, aquí en el Parque Bueno, que está cubierto con puras hojas de lotus. Ahora vamos a ir a pasear, pero dentro de eso también yo tengo que hacer mis cosas y mi trabajo. Y quiero que me acompañen en eso. Ahí estamos. Ahora me dan el ticket y luego sale del otro lado. Ah, ¿no te lo entregan acá? No. Sale allá. Ah, gracias. Mira, ahí bien sale. Gracias, amiga. Es todo bien organizado acá. Todo bien organizado, ¿no? Eh, yo les voy a decir... Eh, y esto se llama Chucha Ken. Estamos en el barrio Setagayacú, donde está mi oficina. Voy a pasar a buscar una cosa. Por favor, si me acompañan. ¿Dónde estamos ahora, Ricardo? Eh, este es el lugar donde yo trabajo. ¿Hay que sacarse los zapatos? Sí. Hola. Hola. Ah, ¿hablas español? Sí. Oye, ¿y andan en pantufla? En pantufla, sí. Es un poco complicado con la escalera, sí. Es como estar trabajando en el link de la casa. Claro, claro. Literalmente así. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Hablas español? No hablas español. No hablas español. No hablas español. A la japonesa. Importamos estos productos de Barcelona, que son todos secos. Eh, y los importamos para venderlos a la forma mayor. Ella tiene de toda la parte de importación y yo veo toda la parte que es promoción y la otra parte que es producción de eventos. Eso es lo que hacemos. Está bueno. Oye, andan todos en pantufla. Ella también anda en pantufla. Sí. ¿Y por qué tienen esa fascinación con el piso los japoneses que no se puede tocar? Yo creo que no es el piso, es el... Piensas mejor cuando estás sin zapatos. Pero esa es la... Les quedan re bien las sandalias. Y acá entonces cocinan las... Hacen las demostraciones. En demostraciones como laboratorio tenemos presentaciones para revistas, promocionando comida chilena, carne de cerdo, bastante. Varios países. La verdad que la cocina que se crea viendo todos estos países es impresionante. Chao, Bobby. Chao. Bobby también anda en pantufla. Eh, Bobby no le gusta esa pantufla. A ver, Bobby. Y él llega y se cambia a calcetines para andar con calcetines que sean dentro de la oficina. Chao, Erika. Chao. Chao. Ya. Ahí se estacionan los zapatos. Tienes que buscar el tuyo. Ya. O elegir los mejores. Hay unos que se ven re buenos y me voy a llevar otros, parece. Chao, amigas. Chao. Vale. Vamos a Capabash, una picada de para los chefs. Bueno, ahora llegamos a Capabash. ¿Qué es esto? Capabash, la zona de las tiendas de utensilios de cocina. Este es el parking, que si no le pongo los dinero, ellos me van a cobrar, me ponen un ticket. Ellos son los que controlan esto. Y el ticket vale 150 dólares, entonces es mejor pagar 3 dólares. Es más económico pagar el estacionamiento. Claro. ¿Cuánto cuesta estacionarse? 3 dólares. Ya, pues te acompañamos. Sí. Aquí siempre hay un chileno, también trabajamos. Ya. Ya, entonces, ¿dónde vamos? Vamos aquí, vamos ahí. Está bien puesto, ¿no? Que no queremos... Sí, no, que está funcionando. El presupuesto del programa no es tanto. Esto es lo que estoy buscando. ¿Ya? Viste, ya tiene la rebaja, por eso. Ah, ya. Ahí está. Y esto es lo que necesito. ¿Se les quedó algo en el sartén? No, porque este es de plástico. Ah. Mira, está hecho exactamente igual. Hay una tienda que vende todos estos tipos de ejemplos de comida. ¿Cómo van a quedar? Vento... Hola. 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 Chiri. Nanbe no chiri. Oh, chiri carabao. Entonces, ¿qué sabe de chile ella? ¿Por qué no le preguntamos? No. 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 La gente de mi edad conoce más bien Chile por los temblores, terremotos y el tsunami que viene de allá hacia acá y de aquí para allá. Ustedes nos mandan tsunami. Nosotros les mandamos de vuelta. Tsunami. ¿Qué? 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 Chao, señora. Que le vaya bien. Sí. Ojalá que no nos toque tsunami. Este es un lugar, una tienda específicamente que prepara los ejemplos de comidas que ponen en los restaurantes. Pero son muy parecidos. Erizos chilenos. ¿Y es de plástico? Todo es plástico. Todo es plástico. Los colores. La gama de tonos que tiene como una tostada verdadera, ¿no? Oiga, lo felicitamos. Está muy buena la tienda, el señor. O sea, original. Dice que están cada vez mejorando la técnica, que no solamente la presentación, sino también el olor a ese plato. Muchas gracias, amigo. Gracias. ¿Cómo nos fue con la compra? Todo lo que tenía apuntado para comprar, ya está. Listo. Oye, con tanta comida plástico nos dio hambre. Vamos a comer algo típico en Japón. Vamos. Pero que sean de verdad, pues no de plástico. No, de verdad. Sí, esto de verdad. Estamos muy cerca de la estación de Ueno, que es un área donde tiene un parque, tiene una estación de trenes muy grande. ¿Te costó mucho a ti aprender el japonés? Sí, pero le dediqué muchas horas para aprenderlo bien porque me interesaba hacer negocio con el idioma, ¿no? O mis conexiones, multiplicar mis posibilidades, eso quiero decir. Y eso es lo que me llevó a poder hacer todo lo que hago. ¿De qué? ¿De qué se trata esto? El que presione más veces gana. Mira. 34, 40. ¿Quién presiona más veces? Se le dio la torta. Chao, chao. ¿No es acá, no? Esto es cosas para adultos. Vaya, lo vamos a dejar para otro momento. Hay uno muy divertido. En Shinjuku hay una pastelería erótica, que también por ahí a alguien le interesa. Vamos. Por favor. Pero es que vamos a pedir en una máquina. En una máquina. Aquí hacemos el pedido. ¿Dame? ¿Dame? Dos. Tatsu. ¿Dame? ¿Cuál quieres con huevo? Ya. El que tú quieras. Ya. Pórate. Tatsu. 18 mil pesos. ¿Verdad? Una comida para dos. ¿Para dos? Entonces el damen. El damen consiste en una sopa hecha de huesos de carne de cerdo con carne de cerdo. Muchos vegetales. Se hace un caldo madre. Que se cociera en esta olla inmensa. Unas... 12 horas. Luego se pasa por sedazo. Y esto se sorbetea. Permiso, ¿ah? Pero no tiene que... Así se come. Buenísimo. Y se sorbetea. Y se sorbetea. ¿Por qué se sorbetea? La razón es para... Que como que uno lo... Escucha con... Mira. Dice... El pideu mismo... Lleva la salsa o la sopa. Y a su vez... Le explicas al... Al... Al que lo ha preparado. Al que está contigo. Que está delicioso. Está rebueno parece, ¿eh? Esta es la zona de Bueno. Zona de tiendas. Shotengai. Que son calles de tiendas. Está Ameyoko. Y Weshu. Weshu. Que son dos calles paralelas que van... Que se dividen entre sí. Con diferentes tipos de tiendas y bares. Eh... O es un lugar... Muy... Pintoresco de Tokio. Del cual no se habla mucho. Bueno. Es más... Es fácil de pronunciar. Tiene... Bastante actividades comerciales. Y buenos lugares para comer. Estamos en Akihabara. Zona de... Zona de... Tecnología. Cafés. Made. Japanese Hobbies. Es un hobby japonés. De muñecas. Para ponerlas en display en sus casas. Que es un... Tienen como hobby bien curioso aquí. Sí. Sí. Hay muchos, ¿sabes? De haber estado 26 años en Japón, que es lo que he hecho de menos. El calor de la gente. Pero el calor de eso es que te reuní. Aunque sea un rato. Te hace un asado. O... Enero, febrero, el verano. El calor. La gente. El pastel de choclo. O el ají verde y esas cosas. Pero... No. Vivo donde estoy. Tengo los pies donde estoy. Eso ya sabemos que son de plástico. Todo es de plástico. Sí. ¿Quién es él? ¿Quién? Un amigo. Monterio y Paco. Ah, sí. Ah, va, va. Hola. ¿Cómo te va? Hola. ¿Hablas español? Un poquito. Ajá. ¿Se va? Ya. ¿Por qué momento? Chao. Es un amigo. Es amigo tuyo. Sí, sí, sí. Parece como que uno estuviera en otro planeta aquí en Japón. Desde acá, de Akihabara, para ustedes, todos los chilenos, esto es lo que les quería mostrar a ustedes. Y yo ahora tengo que continuar mi trabajo y mi día. Oye, pero antes que nos despidamos, una pregunta, Ricardo. ¿Tú volverías a Chile? De vacaciones, encantado. De vacaciones, encantado. Oye, un gusto haber pasado el día contigo. Un placer, un placer. Con todo cariño. Chao. Felicidades. Chao. ¿Felipe? Sí. Felipe, chileno. Chileno. ¿Chileno de qué parte? De Viña del Mar. Chileno de Viña del Mar. ¿Y hace cuánto tiempo viviendo aquí, en Tokio? Ya. Veinte años. Veinte años ya. Veinte años. Sí. Bueno, en Tokio son trece años y en Osaka siete años. ¿Y por qué te viniste? Empecé, vine por una década. Estuve siete años estudiando en Osaka. Y después empecé a trabajar y me quedé acá. Ahora estamos en el templo de Asakza, que se llama Sensoji. Y este es el Kaminarimon. El portal del turismo en todo Tokio. Era estudiante en la Universidad de Santa María. Y boté todo y me vine. Aquí la onda parece que es tocar esto, ¿no? Por si acaso. Ya. Mira. Mira. Ahí dice Matsushita Denki Sankyō Kabushiki Geisha. Que es Panasonic. Este es Chochin. Es como... Como que es una donación. Así que yo creo que están donando un monto de dinero, más o menos gigantesco, para tener ese Chochin ahí, en la lámpara ahí en el Kaminarimon. Este es un templo budista. En Japón hay dos tipos de templos. Templo budista y templo sintoísta. Cuando yo era joven, bueno, como todo joven, me gustaba... Todavía eres muy joven. Bueno, ya niño. Y tenía un amigo japonés también. Buen amigo. Y me gustó, tuve influencia con él. ¿Y pensaste alguna vez que te ibas a quedar a vivir en Japón? Yo creo que desde el principio vine con la decisión de quedarme. No tenía esa cosa de devolverme a Chile. Esos son de... Para sacarse la suerte. Lo hace así. Ya. Vamos a apagar, porque si no, no tiene sentido. Toma, ahí nosotros colaboramos con la buena suerte. Ah, ya. Buena. Ahí tenía. 100 yenes. A ver si me sale buena suerte. Ahí está. 10 y nana. Es 17. Me salió mala suerte. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué te salió? Puras weas malas. Y cuando, mira, te sale mala suerte, lo que tenés que hacer es ir a... Hay lugares por acá donde los puedes... Lo haces así y los metes como que los amarras. Hagamos eso entonces, po. Sí, po. Ahí, ¿viste? Ahí está lista. Ya, po. No hay mala suerte que por qué no... Ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Estamos limpios. Ya. Vámonos al templo de afuera, ¿no? Vamos a tener que comprar un amuleto, yo creo. Él les da una pequeña donación, ¿eh? ¿Sale caro tener buena suerte? Para que me quiten la mala suerte. Bueno, vamos, yo lo digo. Quiero ver. Este templo lo quemaron en la Guerra Mundial. Los gringos, cuando arrasaron con Tokio, yo creo que más de la mitad de Tokio fue quemado por los bombardeos de los gringos. Fueron no solamente un día, creo que fueron unos cuantos días que simplemente lanzaban bombas. Estamos en Yugaoka, una ciudad en el oeste de Tokio. ¿Y por qué nos quisiste traer acá? Porque soy viñamarino, y esta calle como que me se acordara de viña, y aquí yo vivo. Aquí me compré una casa porque me gustó. Estamos en mi barrio. ¿Tu barrio? En mi barrio, en mi casa. Ahí está mi casa, viste. ¿Cuál es tu casa? Esa con el auto ahí. Así que este me la compré usada. A los japoneses no les gustan mucho las casas usadas, así que la compré más barato y la renové. ¿Entramos o no entramos? Una vista chida. Es que me van a retar, weón. Si es que está, está. Si no está... ¿Su señora es chilena? No, japonesa. ¿Son muy mal genias las japonesas? ¿Cómo andan las japonesas con las chilenas? No es que no son mal genias, pero es que son muy estructurados los japoneses. Si no están esperando que viene a la casa, no. No, no más. Mmm... ¿Cómo nos puede? Dice que sí, pero... Pase. Hacemos muy breve, ¿eh? Sí. Yuri, mi señora. Hola, Yuri. ¿Hablas español? No, no, no. ¿No le hace nada al español? No. No le hace nada. Un poquito, ¿no? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Sí. ¿Y cómo es él? Pregúntale. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Le da vergüenza. ¡Uy! 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 Van a tener un hijo... Sí. Niño. ¿Cómo es la familia de ustedes? ¿Cuántos hijos tienen? Eh... Somos ahora dos, tres, con mi hijo, dos años y medio y hija. Somos cuatro. Sí. Y mi familia, por parte mía, está en todo en Chile. ¿Y te han venido a ver? ¿Vienen? Sí. Mi mamá va a venir en una semana más. Para... Ayudar. Está súper linda la casa. Gracias. Porque la gente tiene la idea que las casas en Japón son súper chicas, ¿no? La típica casa en Japón es... ¿Será cuánto? Unos setenta y cinco metros cuadrados. ¿Tienes algo de chile en tu casa? ¿Lo conocen o no? Ah... El baño del rey. Se abrió solo la tapa. Sí. Mira, acá tenía un botón. Tenís para las mujeres. Tienes un botón para limpiarte el poto así, pero así, heavy. Tienes un botón para limpiártelo suavecito. Tienes un botón para cambiar... ¿Dónde quieres que te lave el poto? Así te lo cambian de milímetros. Suena bien. Sí, sí. Sí, sí, sí. Estamos en el parque Hamarikyu. Un parque tradicional, ¿no? Que tiene todos los árboles cortados, hechos, a la japonesa, con el estilo japonés. ¿Qué cosas los chilenos podríamos aprender de los japoneses? Como con respecto al orden, leyes, no sé. Los japoneses, tú les dices, estudia, o tú les dices, trabaja, y trabajan, trabajan así. Y con eso han logrado todo lo que tienen, yo creo. Los chilenos, lo mismo, pero en parte de la, ¿cómo te diría? Chispa. Yo creo que los chilenos tienen mucha chispa, pero les falta disciplina. Este es el Matsu, que tiene 300 años. El tronco es allá al fondo, ¿no? Es bien impresionante, ¿eh? Es como un bonsai gigante de 300 años, así. Impresionante. ¿A ti te costó adaptarte al sistema japonés? Ah, sí. Tú tienes que así como disciplinarte, o si no... No. Pero no, no es que no haya libertad en Japón. Hay libertad cuando puede haber libertad. ¿Dónde vamos a ir ahora? Al riel, al monoriel. Se llama Yurikamame en la estación. Los japoneses te tratan muy bien. Y tratan de entender por qué tú haces las cosas distinto a ellos. Pero cuando te metes a su grupo y empiezas a hablar japonés como yo, así más fluido y que te sienten japonés, te empiezan a exigir que seas japonés. No es tan así como fuerte como discriminación, pero como que te sientes que estás fuera del grupo a veces. Por la diferencia de cultura, ¿no? Y están muy honestos y son muy inteligentes. Ahora sí estamos en Odaiba. Es una isla artificial. Todo bonito. Todo artificial, sí. Yo creo que es la única playa que tienes acá en Tokio. Que te puedes bañar. ¿Es de común conocimiento que en Tokio hay una playa así de rica como esta? No. No es muy común. No mucha gente conoce. Ahí llegamos a la plaza con el Gundam. Mira. El dios japonés. El dios de todos los cabros chicos de Japón. El robot es del porte, creo que es del porte de lo que debería ser en la serie. Como diez metros o algo así. Pareciera ser que Japón es un lugar donde nada es imposible, ¿no? Si no lo tienen, lo inventan. ¿Y este robot de qué serie es? Se llama Gundam, es una serie. Una serie que creo que empezó como en 1970, yo creo, más o menos. De ahí que tienen el Gundam 1, el Gundam 2, el Gundam G, el Gundam Z, el doble Z. Pero, sí, milenario. Llegamos a Ginza, que es un sector de negocios. Los negocios más caros del mundo. Todos los brands, high brands que llegan mundiales están acá. Es como el Park Avenue en New York. Como el Paseo Humana. Sí, po. Pero es un lugar especial en los fines de semana, corta en el tráfico en esta calle. Yo trabajo en bienes raíces y este, este es el lugar mío... ¿Qué? Este es el lugar mío. 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 Ahora donde tú pisas. ¿Esto es acá? Un metro cuadrado, sale un millón de dólares. Ahí está, ahí está otro millón. Aquí hay un millón de dólares. Está bueno, ¿no? Tienes vía nocturna, tienes restaurantes, los más caros de todo Tokio están acá. Oye, ¿qué cosas se echan de menos de Chile después de 20 años de haberte ido? Mote con huesillo, ir de repente a bailar hacia las discos, tomarte un copete en la noche por ahí. No sé, la vida en Chile es más slow, ¿no? Más calmado. Acá, harto estrés. Aquí llegamos al final a todos los que les quería mostrar. Espero que les haya gustado. Oye, pero antes que nos despidamos, una pregunta, Felipe. ¿Tú volverías a Chile? No. Cuando uno ya lleva 20 años en otro país para volver a Chile y votar todo, no. Pero sí, soy chileno. Oye, ya, con gusto haber pasado el día contigo. Con gusto también. Arigato. Arigato. Dale. Siempre hay un chileno. Muchas gracias por haber visto este capítulo. Les doy las gracias y espero que si algún día vienen a Japón, no se olviden de preferir a Kivalant Tours para que pueda ser su guía turística en español. Y le mando un saludo a mi mamá Lucía, a mi papá Pedro, a mi hermana Sofía, a mi amigo, la Vane, la Javi, la Chela, el Marcelo, la Nata, la Hanna, el Caiba, a todos, que los quiero mucho. Y los vemos el próximo año en Japón. ¡Chao! Saludos a mi mami, al Fran, al Peluán y a todos mis amigos y familiares en Chukicamata y en Calama y en Viña del Mar. Bueno, me gustaría mandar un saludo a toda la familia que hay en Tierra Amarilla, a los tíos en La Serena y a todos los amigos que tengo en Copiapó y en otras partes de Chile, que los quiero mucho y ojalá nos veamos pronto. ¡Chao! Me gustaría mandar un saludo a mi padre Jaime González Ramírez, a mi madre María Santibáñez y me gustaría decirle a toda la audiencia, a todos los chilenos, que es importante de donde uno viene y no olvidarse, pero es más importante para donde uno va y lo que hace. Gracias por ver el video.